Música Ojalá que te vaya a morir Ojalá que se ataben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Música Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llen de sangre tus venas Y te viste la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me dejó de acero Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te viste la vida de suerte Ojalá que te viste la vida de suerte